Pensaba que estoy loca, pero a veces, todo a mi alrededor se... se torna de colores. Leonardo se impresiona al oír a Rebeca, abre bien los ojos y pone mucha atención a las palabras de ella. Mi vida pasa del blanco y negro, a de repente, cambia todo con colores. Leonardo queda anonadado, él no lo puede concebir. Su impresión es tanta que Rebeca piense que Leonardo no le cree. Sé que suena raro, pero... es verdad. Nadie me cree. Leonardo toma la mano de Rebeca y él le sonríe. Ella está nerviosa y la tristeza se ha ido. Yo sí, yo le creo. Me pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Hoy en la mañana me pasó justo eso, se lo juro. Tenía años que no... Rebeca sonríe y de pronto, pum, traveling around el contrapicado, girando alrededor de Leonardo y Rebeca. Todo a su alrededor se torna de colores. Pues... Bien.